De corazón a corazón nos abraza el Señor, de corazón a corazón nos ama el Señor. De su corazón procede el fuego de su amor, déjate enamorar por Él. De corazón a corazón nos abraza el Señor, de corazón a corazón nos ama el Señor. De su corazón propaga el fuego de su amor, déjate conducir por Él. De corazón a corazón nos abraza el Señor, de corazón a corazón nos ama el Señor. De su corazón enciende el fuego de su amor, déjate transformar por Él. De corazón a corazón nos abraza el Señor, de corazón a corazón nos ama el Señor.